Estamos en comunicación con Maximiliano Currucio, quien es para nosotros conocido porque es el columnista de arte, de libro, más que nada, no de cine, porque él es multifacético, también es fotógrafo, dirige una revista que se llama Citearte, y ahora está en una nueva locura, podríamos decir, un nuevo proyecto, y de eso nos va a hablar Maximiliano Currucio. Buen día, Maxi, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Antonio? Buen día, buen día para tu audiencia, muchas gracias por invitarme nuevamente. No, por favor, quería que nos cuente porque veo que sos multifacético e inquieto por sobre todas las cosas. Sí, es fundamental. La virtud y la cualidad de la inquietud para mantenerse activo en el mundo del arte y buscando siempre nuevos horizontes, nuevas fronteras, nuevos territorios para explorar. Así que, bueno, siempre tratando de llevar adelante nuevos proyectos, como el que te comenté el año pasado, cuando nos encontramos aquí en tu programa, y aquí tengo hoy, bueno, uno nuevo para comentarles. Dale. En principio digamos que el año pasado fue un libro virtual de fotografía, ¿no? Exactamente. Nos encontramos, creo que fue a fines de noviembre o principios de diciembre, que yo estaba presentando mi libro de fotografías, mi primer catálogo publicado de fotografías, que se llamó El Asombro se parece a una fotografía. Un trabajo de curaduría de imágenes que reunía más de 300 fotos tomadas a lo largo de los últimos 10 años. Un proyecto muy lindo que me tuvo muy ocupado durante el 2021. Y este fue otro proyecto, el que te traigo hoy, que si querés te comento un poquito. Se llama Gabinete de colección, lo que estoy lanzando, que acaba de salir. También es un proyecto bastante singular en mi trayectoria como comunicador, como artista, porque así como te digo que el libro de fotos fue mi primer catálogo publicado, esto también tiene esa sensación de ópera prima y de primera vez, por una serie de motivos que hacen, en lo personal, muy querido este proyecto. En primer lugar, es la primera publicación impresa que puedo llegar a concebir desde mi medio, desde la revista Siete Artes, que es una revista digital de arte y cultura completamente independiente, autogestiva y autosustentada. De manera que poder llevar una de las secciones principales de la revista a un volumen de trabajo semejante, como para que cobre cuerpo de revista propia y tener una tirada impresa con lo que implica hacer una tirada impresa que es súper mínima, pero es a todo color, con papel e ilustración, son 100 páginas. Ha sido un trabajo encomiable a lo largo de los últimos seis meses. Y por otro lado, más allá del orgullo de poder llegar a poder tocar con nuestras manos esa revista, y que sea un objeto físico, además de eso, me ocupó esta tarea en algo que también es la primera vez que pude explorar, que tiene que ver con el diseño. Es el primer trabajo en donde yo me encargo de hacer la escritura y el diseño visual integral. O sea, es un trabajo integral mío, y bueno, eso también me obligó a estar atento a determinadas decisiones estéticas, y que corrían por mi responsabilidad exclusiva de alguna manera. Y bueno, fue también un desafío creativo, porque el gabinete de colección, voy a contar, es una tetralogía. Es una tetralogía, son cuatro volúmenes de 100 páginas cada uno, en donde hablo acerca del arte que me gusta recomendar, el arte de culto que me gusta consumir y recomendar. Así es como nació, te diría Antonio, casi como un juego, porque nació como cualquier sección de revista que tiene su particularidad, y yo que soy un gran coleccionista y un ávido consumidor de arte, digo, bueno, quiero tener un espacio en donde hablar realmente del arte que me gusta recomendar. Porque viste que, Antonio, por estos tiempos, quizás uno tiene un poco desviada la atención, ¿no? Estamos atravesando un tiempo complicado, ¿no? De alguna manera, algunas modas y algunos modos de consumo están cambiando, inclusive mucho antes de la pandemia, ¿no? El consumo a nivel virtual, desde hace 20 años a la fecha, ha cambiado muchísimo lo que es el consumo de cine o de películas en nuestro consumo doméstico, nuestras casas, o de discos, ¿no? Las plataformas virtuales, el disco físico ya está pereciendo, o de libros en formato virtual, en detrimento de los libros en formato físico. Entonces, a mí me interesa rescatar la forma autóctona y verdadera de consumir música, escuchando los discos, escuchando los vinilos, de consumir cine en la gran pantalla y cine del bueno, o rescatar el cine clásico que se ha perdido, ¿no? O hablar, ponele, de algunas pinturas malditas de su tiempo, de algunos pintores que han pasado quizás, no te digo desapercibidos, pero quizás no dueños del reconocimiento justo. Entonces, hablo de todo eso y mucho más. Entonces, así es como Gabinete de Colección va armando su propia galería, ¿no? Con esas perlas, por ahí algunas inconseguibles, otras que salen un poco por fuera, del radar más mainstream o comercial, que no es lo que me interesa, me interesa quizás el tipo de arte más vanguardista. Entonces, de eso voy hablando, voy recopilando, y así es como van naciendo, se van vertebrando como un gran gabinete de curiosidades, a quien rinde homenaje, ¿no? Los gabinetes de curiosidades renacentistas, a quien rinde homenaje el título, se van conformando estos hallazgos. Y hablo acerca de ellos, y bueno, así es como de la revista, pasan al formato digital, perdón, pasan al formato de revista impresa. Y bueno, mi ambición con este proyecto también tiene que ver con lo transmedial, ¿no? Entonces, estoy pensando seriamente en llevar, luego de haber tenido la tirada impresa que acaba de salir, que ahora te voy a comentar un poquitito más acerca de ello, de llevarlo al ámbito de radio, ¿no? Me interesa jugar un poco con los formatos y que Gabinete de Colección pueda cumplir con ese arco transmedial. Empezamos con algún juego de imágenes en redes, luego llegamos a la sección de revista, ahora tenemos la tirada impresa, y por qué no pensar en un formato de columna de radio, ¿no? Que es un medio que vos sabés que me encanta en lo personal. Pero vea, bastante, no sé, extraño, difícil, va a ser difícil, bueno, confía en tu capacidad, pero no se me ocurre en cualquier momento como sería, pero estoy ansioso por ver ese resultado. Es laberíntico, si después te voy a obsequiar un volumen, un volumen digital para que puedas sortear entre tus oyentes y puedas leerlo, es bastante laberíntico, Gabinete, la verdad, para mí es un viaje poder elegir, ya te digo, discos, películas, libros, pinturas, esculturas, fotografías, toda forma de arte, a vida y por haber, es lo que me interesa indagar, curiosear y hablar al respecto, ¿no? También es un rescate emotivo en el tiempo para mí, porque es el arte que... Son muchos de los libros, películas o discos de los que hablo son los que tengo en mi arca, en mi tesoro de coleccionista. Así que, bueno, contento con esa posibilidad y no quiero olvidarme de agradecer lo más importante de todo. Y empezando por allí, esta versión impresa es posible gracias al apoyo de Servicop, un editorial de aquí de La Plata, con la que estoy trabajando por primera vez y que han hecho un trabajo de impresión hermoso y han interpretado de forma inmejorable la intención estética que yo les llevé del producto. Así que, gracias a ellos, tenemos estos cuatro volúmenes de 100 páginas, cada uno a todo color, para ofrendar cultura y recomendar lectura. Acá me llega Maxi, acá me llega un mensaje que es para mí, es una adoración para mí. Dice, ¿qué nivel le da este man, este tipo, vos, a tu programa? Bueno, muchas gracias. Alejandro, un saludo. Muchas gracias, sos muy amable. Lo que, mirá, lo que quería, a ver, terminá de cerrar la información que tenés y después tengo una, a ver. Porque en realidad vos, junto a Carlos Zavallo, lo que están logrando es, de a poquito, ¿no?, con mucho trabajo, llevar la cultura a la gente popular, si se quiere decir, porque a veces cuando uno hablamos de arte, de cultura, pareciera que estamos hablando de gente que, bueno, vive en el décimo piso. Sin embargo, yo he comprobado que el arte puede, inclusive hasta curar la enfermedad. Mirá con eso, después es que te cuento. Dale. Pero cambia la vida, sin duda, si es que la sabemos apreciar y si es que nos explican bien de qué se trata y eso son ustedes, son especialistas, junto a Carlos Zavallo. Mirá, estoy totalmente de acuerdo con lo que decís y qué bueno que lo traes a comentario en nuestra charla. El arte, por supuesto, el arte, mirá, es un alimento espiritual indispensable. No sé cuál habrá sido tu experiencia, pero no me cabe duda de que cura enfermedades y que nos hace mejor personas y nos salva. Es un gran salvavidas para esta mediocridad circundante que cada vez es mayor y mayor y vivimos en un mundo repleto de banalidades y muy apurados. Y a veces está bueno detenerse a leer, detenerse a aprender, cultivarse, viajar a otros mundos, eso enriquece, en todo sentido, nos enriquece como seres humanos y nos hace, o sea, la inteligencia nos hace independientes, ¿no? Y la independencia, bueno, es un bastión para nuestra libertad, quienes somos de espíritu libre, por supuesto, y sabemos de qué se trata. Por otro lado, mirá, Carlos Zavallo es un gran espejo para mí. justamente lo que te comentaba recién del formato de radio de gabinete de colección, yo se lo ofrecí a Carlos como una columna para la cultura del payaso, que es el programa que conduce Carlos y vaya si Carlos es un entendido en los caminos de la cultura y casi te diría que podría ser un... Mirá, si fuera columna gabinete de colección es un hijo directo de lo que hace Carlos en la cultura del payaso hace muchos años y es maravilloso, es un gran divulgador cultural y me permite participar de su programa con una columna hablando de lo que yo le proponga, nunca va a decirme que no, hace ya casi cinco temporadas, si mal no recuerdo, así que sí, con la cultura del payaso, acercando la cultura como bien decís, o sea, no algo fuera de lo terrenal o pensar en algo solemne o críptico o erudito o cercenado a determinada porción de espectadores, no, 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 en absoluto, acercando la cultura ni más ni menos que a todo aquel y a toda aquella que estén inquietos en indagar, ¿no?, y en compartir esta aventura de hablar y consumir arte. bien, así es, recordando, déjame recordar a los oyentes y las oyentes que el programa de Carlos Zavalli donde vos sos con un lista, acá por Radio Nehue sale los martes después de las 12 horas, ¿no? Entonces, por si alguien no lo escuchó todavía, el próximo martes cada semana Carlos Zavalli no trae algo diferente, así que, y bueno, vos todavía estás de vacaciones ahí en ese programa. En realidad, lo que hicimos con Carlos, porque Carlos no se toma vacaciones nunca, es como yo, no paramos nunca, lo que hizo Carlos fue cambiar la propuesta, la cultura del payaso, le contamos, vos ya lo conocés, Antonio, le contamos a quien no conozca el programa por si quiere escucharlo los martes al mediodía, son abordajes temáticos a determinada cuestión que tenga que ver con la historia del arte en cualquiera de sus ramas, escenas y expresiones, pero, tenemos un formato ahora veraniego que ha elegido Carlos en los meses de enero y febrero en donde solamente se pasa música, así que, pero no se pasa cualquier música, Carlos elige los géneros, los ritmos y las procedencias, hay un programa dedicado a cada ritmo en particular o a cada artista en particular, así que hay como una grilla en la que los columnistas Juan Carlos Díez y Quien te habla también participamos en elegir los temas, o sea, es una edición veraniega, vacacionamos un poco de darle contenido, ¿no? Es cuestiones por ahí un poco más profundas y nos divertimos un poquitito con este juego de elegir canciones y simplemente disfrutar de las músicas que nos maravillan, pero bueno, ya volverá seguramente Carlos, yo ahora hago de vocero, pero Carlos en su momento oportuno ya para el mes de marzo vuelve la cultura del payaso a toda máquina. Bien, y volviendo a tu nuevo proyecto, bueno, primero te agradezco que después mandes el link para poder descargarlo. Sí, te mando directamente la revista digital, sí. Bueno, y ¿qué expectativa tenés por este nuevo proyecto? Mira, me encantaría que pueda llegar a mucha gente, me encantaría que pueda visibilizarse, conozco las dificultades, conozco las dificultades, hicimos una tirada con la editorial muy limitada por una cuestión de costos, obviamente, veré cómo puedo exhibir los poquitos ejemplares impresos que tengo, veré cómo puedo distribuirlos, forma parte de la dificultad del escritor autopublicado, ¿no? De alguna manera este producto no fue pensado para distribuirse en librerías o en kioscos de revistas a nivel masivo por una cuestión económica, no podría costearlo, por eso es que elegí hacerlo de la forma impresa y también está disponible la revista digital, por supuesto, si quieren leer gabinete de colección está la sección indicada en la revista Siete Artes www.revistasieteartes.com está la sección que se llama Gabinete de colección Curiosidades, Maravillas, Filias y Obsesiones así se llama la columna así la titulé y bueno, después tienen el libro digital que lo pueden descargar de forma gratuita llenando un formulario en mi página web maximilianocurcio.com y si quieren la edición impresa que es la paga también la pueden solicitar allí y haremos los envíos correspondientes así que el que no lee gabinete es porque no quiere enterarse hay múltiples oportunidades de hacerse con el material y ahora bueno ilusionándome también con la posibilidad de que se convierta en una columna radial la gente ya está abriendo sus primeros brazos de proyectos sí sí ya ya partió ya ya partió está está nadando en alta mar ya te digo ha sido un proyecto que quiero muchísimo y que me ha que me ha desafiado en otros sentidos Antonio ocuparse de la parte de diseño me ha implicado de alguna manera quienes puedan tener en sus manos la revista van a ver que tiene una identidad estética muy muy particular jugando con con los colores con la iconografía el gabinete de colección tiene toda una simbología en donde el espacio físico que la contiene juega y responde estéticamente con lo que son los gabinetes de curiosidades ¿no? y tomando esa esa mirada retro esa mirada clasicista es donde también puedo hablar acerca del arte que me interesa que es el más bizarro el más extravagante el más exuberante el más llamativo allí encontrarán por ejemplo y te lo dejo antes de que cerremos la charla algunos nombres propios como para como para estimular el paladar de todo aquel que esté escuchando y quiera saber pero de qué me voy a encontrar en gabinete de colección bueno en gabinete de colección van a encontrar artistas muy 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 malditos muy geniales muy locos este muy muy encantadores como David Lynch por ejemplo como Alfred Hitchcock como Vincent Van Gogh como Edgar Allan Poe como Arthur como Arthur Rimbaud como Antonín Artaud a ver qué más hay bueno muchísimos muchísimos serían justo quizás con los que con los que no puedo nombrar con Pedro Almodóvar con Luis Buñuel decime todos en los que vos nombraste todos adelantados a su época y mirá hay de cierto hay hay un hay un denominador común ahí este viendo por ejemplo las películas de David Cronenberg que forman parte de uno de los volúmenes o o leyendo los libros por ejemplo de George de George Badeleur ¿no? los ensayos de George Badeleur o o mirando las pinturas de Oscar Kokoschka o del viejo Bruegel hay de alguna manera algún hilo invisible que une a todos estos artistas y tiene que ver con con ese con ese espíritu del tiempo que logran anticipar ¿no? a mí me maravilla la la sensibilidad de determinados artistas para captar anticipadamente de forma visionaria y profética en algunos casos a través de su arte a través de la de la simbología de su arte de su respectivo arte aquello que está pasando ¿no? y de alguna manera por ahí pasa el vanguardismo del que te comentaba hoy hace un momento justamente estar a la vanguardia de lo que está ocurriendo y ser un precursor en las formas y en los modos así que ese es de alguna manera el arte que me interesa este que quizás es el que el tiempo por ahí no trata del todo justamente o pasa desapercibido pero siempre acaba ocupando su justo lugar y su justo reconocimiento así que eso es lo que me interesa rescatar y recomendar por supuesto para que puedan adentrarse en esos maravillosos mundos uno no es más que un analista o un facilitador de ciertas de ciertas formas que uno intenta poner en diálogo ante el ojo del espectador ¿no? después está por supuesto la mirada de aquel que recibe lo que uno tiene para decir bien entonces de mi parte Maxi yo te doy la gracia por traernos estos artistas a nosotros a los oyentes y que los podamos conocer de alguna manera diferente a tu manera mejor dicho así que gracias vamos a estar indagando despertó curiosidad esta charla en mí por ejemplo y seguramente en las oyentes también así que de mi parte muchísimas muchísimas gracias Maxi me alegro muchísimo te agradezco enormemente el tiempo de aire la charla y bueno que puedas resonar con lo que tengo para traer con mi mirada con esta sensibilidad que nos conecta en el mundo del arte te agradezco enormemente el espacio y te repito la generosidad para mostrar lo que hago que espacios como el tuyo son muy valiosos Antonio porque es vital para nosotros comunicadores independientes tener estas formas de llegar y mostrar lo que hacemos al público así que muchísimas gracias te mando un gran saludo y te agradezco infinitamente saludamos a la audiencia también y hasta pronto Maxi estamos en contacto hasta muy pronto amigo gracias